¿Puedo cambiar el nombre? Hombre, si no, no, yo permito todo Aquí no prohíbo nada Pues para los que trabajan, vamos a hacer esta canción Espero que les guste y que se sientan identificados Esto se llama Qué bonito es ser un loser Qué bonito es ser un loser Les tengo que confesar Que de sombras y de luces Lo primero mucho más Levantarse cada día Y volver a tropezar Fue siempre más excitante Que abrir la boca arrogante Pa' engullir a los demás Qué bonito despertar Descubriendo que la vida es una fiesta Solo para los demás Ser el único mariachi de la orquesta Qué bonito que es estar En el último elabón de la cadena Aguantando los tirones Qué bonita que es la pena Qué bonito es ser un loser Sin tener que soportar Que se callen y te escuchen Cuando quieres opinar Que no te enfocas las luces Ni ser digno de admirar Siempre fue más relajado Un fracaso asegurado Que un fracaso potencial Y en estado natural Soy una gota en el mar Polvo en la esquina Sin temor a defraudar Sin temor a generar Expectativas Puedo entrar en cualquier bar Y que nadie me atosigue a la salida Ni me esperen en la entrada Ni me sirvan la bebida Qué bonito es ser un loser Ay, no se puede Ay, no se puede comprender Sí, sí, señor Aquí estamos todos los luces Sí, sí